Así se vivió el tradicional paseo de las almas, flores que cuentan historias, que tuvo lugar en la calzada de las personas ilustres en Tuxtla Gutiérrez. Catrinas, catrines portaron velas, flores, ofrendas y la fotografía del doctor Faustino Miranda, pues en su honor se colocó un altar de muertos en el Jardín Botánico de Tuxtla Gutiérrez, que lleva su nombre. Hace tres años empezamos a hacer esta procesión de armas, como yo le llamé, que consiste en que varias compañeras aquí del Jardín Botánico se disfracen de catrinas y catrines, y hacemos un recorrido, vamos tirando los pétalos de Sembasuchis, que marcan el camino que siguen nuestros difuntos al venir a los altares, y pues culminan aquí en el altar. Todo el proceso de esto es para encender el altar y dar origen, el inicio de las festividades del Día de Muertos. Entonces cada una de mis catrinas trae una, la primera trae las velas para encender las luces del altar, la segunda trae el retrato de Faustino Miranda, que es a quien le dedicamos este altar, y luego posteriormente van viniendo ya todas las demás almas con partes del altar, pues de flores, frutas, agua, entonces cada una va entrando poniendo algo en el altar, y al finalizar pues ensaneamos las luces y damos por inaugurado esto en nuestro altar. El altar del Jardín Botánico Doctor Faustino Miranda cuenta con características de la cultura soque, propia del centro del estado. Hicimos esta catrina monumental, esta catrina gigante, que como ven las manos son articuladas, entonces están como abrazando el altar, las ofrendas que le pusimos, y pues se ve entre las manos, se ve la cruz, la cruz está decorada con flores muy características de la zona soque de Chiapas, estas ensartas que se hacen con flores de musá, que es como nosotros le llamamos al cempasúchil, o este inmortalito que es esta gonfrena de colores rosa, que también se hacen guirnaldas muy bonitas, y es lo que tenemos aquí en este altar muy tradicional de nuestra cultura soque. El Jardín Botánico de Tuxtla Gutiérrez estará abierto hasta el domingo 3 de noviembre, para que aquellos que deseen visitar el altar puedan hacerlo sin contratiempos. Estamos abiertos de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de martes a domingos, es el horario del Museo Botánico, entonces va a estar el domingo, ya el único más inhábil, pues ya lo retiramos con mostrar el altar. Y vengan con toda la familia, estamos como les decía de 9 de la mañana a 4 de la tarde, el día de hoy va hasta las 8 de la noche, vengan con los niños, siempre es importante que acerquemos a los niños a los museos, que conozcan que tenemos estos espacios aquí en la calzada, son tres museos que estamos aquí cerquita, y pues vengan a visitarnos aquí a todos. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.